Las becas alivian la carga económica que tiene el alumno, incluso le brinda la oportunidad de educarse. Muchas universidades tienen estas alternativas o instituciones que solventan su proceso de aprendizaje. La importancia de los créditos educativos actualmente son muy importantes para los estudiantes, sobre todo para aquellos que no pueden acceder de manera fácil al estudio de educación superior. Los créditos educativos se vuelven una facilidad para los de escasos recursos, estratos 1, 2 y hasta 3, que no pueden tener la facilidad de cancelar sus costos de matrícula de manera inmediata. Actualmente nosotros contamos con varios aliados, entre esos está el Crédito y CETEX, es un gran aliado para los estudiantes, ellos manejan tres líneas de crédito para su facilidad, una es de largo plazo, la otra es mediano plazo y la otra es de corto plazo. ¿Qué se diferencia una de la otra? Los tiempos para poder cancelar dentro de sus semestres educativos. Aparte de eso, nosotros como institución, como Fundación Universitaria San Mateo, contamos con tres alianzas particulares que son Credity, Finkey y Metacredit. Ellos nos ayudan a que los estudiantes puedan acceder a un crédito educativo, sin importar que estén reportados en centrales de riesgo, cuenten con el tema del data crédito, el puntaje, entonces ellos le facilitan a ellos poder acceder sin necesidad de estar con una entidad financiera, que sabemos que los intereses de un banco son un poco más elevados que los de un crédito educativo. Nosotros sabemos que contamos con otras entidades que les permiten a los estudiantes acceder, como es SUFI, como es Fincomercio, también les ayuda, o las entidades bancarias en general. Pero nosotros, digamos que al acceder con las entidades de crédito de nosotros, que son Credity, Finkey y Meta, pues permitimos que sea más asequible, porque los intereses obviamente son más bajos. Igualmente también contamos con otras alianzas educativas, que pueden ser los fondos especiales también del ICTEX, o actualmente es un convenio muy alto que nosotros tenemos en la institución, que es el de jóvenes a la U, donde los estudiantes de muy bajos recursos, que definitivamente no cuentan con la facilidad, se pueden postular con ellos para poder acceder a la educación superior. De uno a tres es nuestra prioridad, de estratos socioeconómicos, y nosotros en la actualidad, independientemente de nuestras aliadas, como lo es ICTEX y las otras entidades que les comentaba, nosotros manejamos también un beneficio a estudiantes, obviamente manejamos descuentos propios para pagos de contado, o máxima financiación directa con nosotros a tres cuotas, donde nosotros no les exigimos papeleo o documentación a firmar, pero también les damos un plus, y es poder acceder a becas. Nosotros damos hasta un 50% por beca, donde ellos el compromiso que tienen que tener con nosotros es desarrollar un promedio máximo, mínimo, perdón, de 4.2 para arriba, no perder materias y estar como muy pendiente de su proceso académico y no tener ninguna falta, ya sea disciplinaria, académica o otra. Primero hay varias alternativas para financiar estudios, muchas son directamente con las entidades educativas, otras con entidades financieras y otras con entidades como el ICTEX, y ahí en el ICTEX se pueden encontrar diferentes alternativas de crédito. En este momento las mismas entidades educativas se están enfocando también en financiar estudios, que era algo que no hacían usualmente. Antes era básicamente algunas entidades financieras, algunas compañías de financiamiento, o el ICTEX eran los únicos que financiaban educación. El ICTEX tiene una ventaja respecto a las demás entidades financieras, es que financia unas tasas bajas, y adicionalmente tiene unas líneas de crédito muy diferentes a las que ofrecen los bancos. Cuando uno mira bancos o entidades educativas, ellas financian eso a lo largo del semestre, o sea, el estudiante debe pagar su crédito en lo que dura el semestre, en esos seis meses, mientras que el ICTEX permite, otorga créditos a mayor plazo. Hay diferentes tipos de créditos, hay unos de largo plazo donde el estudiante estudia toda su carrera y solo al final empieza a pagar, le dan el doble de tiempo de lo que duró su carrera para pagar. Hay otro que se llama mediano plazo, donde paga una parte del crédito mientras estudia, y la otra al final cuando termina de estudiar. Y hay una de corto plazo que es la que compite con los bancos, que pagan su crédito durante el mismo tiempo que están estudiando.